Muy buenas tardes, el día de hoy martes, acompáñeme a conocer el siguiente corte informativo que 10 noticias ha preparado para usted. Chiapaneco repatriado de forma voluntaria debido a su estado de salud ya está en Chiapas. Su traslado fue gracias a gestiones de la Fundación México Presente y autoridades locales. Tras conquistar el Nacional, estudiantes de los planteles Tuxtla Gutiérrez, Raudales Malpaso y la Trinitaria del CECITE representarán a México en el Mundial de Robótica en abril próximo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, diputados locales entregan reconocimientos a mujeres chiapanecas destacadas en diversas actividades. En Palenque, 120 parejas se unieron en matrimonio a través del programa Bodas Colectivas del Registro Civil y Sistema DIF. Con esto, se consolida la situación legal de las familias. Fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez cuatro presuntos miembros de una banda delictiva dedicada al robo de tiendas Doxo. Habían huido en un taxi al ser sorprendidos por agentes policíacos. En los deportes, porta la playera felina porque será tu boleto al Estadio Soque. Apoya este martes a Jaguares de Chiapas que recibe al Puebla en partidos de octavos de final de la Copa MX. En Cultura, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez celebrará el segundo festival de la primavera el sábado 18 de marzo de las 17 a las 21 horas en el centro de la capital chiapaneca. Hasta aquí la información más importante del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, todas como 10 Noticias. Que tenga una excelente tarde. Gracias por ver el video.